¿Sabías que la Veda del Mero inicia el 1 de febrero y concluye el 31 de marzo? Por eso te invitamos al Festival de la Veda. Visita con tu familia la costa yucateca y conoce las atracciones que tiene para ti. Juntos apoyamos a los pescadores y protejamos el periodo de reproducción del mero. Ven en Zilande Bravo y vive la aventura. Juntos, transformemos Yucatán, gobierno del estado.